El 28 de agosto, Zamorano recibió la visita del señor José Pérez, vicepresidente de Recursos Humanos de Florida Crystals Corporation. Esta es una empresa dedicada a la producción de caña de azúcar refinada, ubicada en Florida, Estados Unidos. Durante su visita, el señor Pérez expresó el reconocimiento internacional que tiene Zamorano formando profesionales bilingües con educación agrícola de excelencia. A mí lo que veo a la gente que sale aquí de Zamorano, ya entienden que uno va a ir al campo, que entienden que a veces trabaja 6, 7 días a la semana, puede ser que son 10, 12, 15 horas al día. Y entienden que hay que levantarse a veces a las 5, a las 4, depende de lo que da la naturaleza. Y esos son los característicos que me gustan aquí de lo visto de Zamorano. El año pasado, con la fuerza de Mary Ellen Gathers, hicimos la conexión y trajimos dos estudiantes aquí a Cenapacentillo de la Universidad de la Florida. La Universidad de la Florida tiene un experiment station ahí en Begley y tenemos una buena relación con ellos. Y trajimos dos estudiantes que participaron en la pacientía los cuatro meses el año pasado y trabajaron con la compañía, junto con la Universidad de la Florida. Este año estamos pensando a traer dos más, posiblemente tres. Estamos en esos trámites ahora, pero los resultados que vimos estábamos bien satisfechos con los estudiantes que los mandaron. El ingeniero Miguel Izaguirre, hondureño de la clase 93, es uno de los egresados zamoranos contratados recientemente por Florida Crystals Corporation. Yo creo que es un desafío, un reto, poner en alto el nombre de Honduras y también de la institución que me formó. Es una oportunidad que se nos abren las puertas a muchas personas que trabajamos en el sector azucarero. Es trabajar con una empresa de clase mundial, una empresa reconocida en su zona y un líder a nivel mundial en lo que es la industria del azúcar. Yo creo que la formación que nos da Zamorano, la formación integral, no solo es la parte profesional, en la parte técnica, sino que una formación en valores, en responsabilidad y una formación también con principios, bien fundamentada, nos da esa posibilidad de ser parte de estas empresas de este tipo y el por cual se están interesando empresas de otras regiones, de otros lugares del mundo, en contratar Zamorano. Gracias. Gracias.